... Yo haría prácticamente dos notas en una, porque se han vivido momentos muy importantes en Tordilla, que tienen que ver con lo deportivo, en el caso del rally, que tienen que ver con el festival, que hasta creo que la localidad que se dio el gusto de hacer dos festivales prácticamente en una semana, y bueno, lo que ha sido ahora el ascenso del Pueblo Sonido de la Tordilla, que eso se ha vivido realmente como una fiesta. Sí, sí, realmente estamos a puro festejo. El rally, la Tordilla bien criolla, y bueno, el ascenso de los chicos del Capua Primera, es un sueño para ellos, he hecho realidad que han venido luchando año tras año, poniendo el corazón, porque ponen el corazón en la cancha, me emociona porque siempre desde chicos, los he visto a los que son jugadores de Primera hoy, los he visto crecer jugando en la cancha, en el capu, con el sentimiento, el corazón blanco y negro, y bueno, y verlo plasmado ayer, ascendiendo Primera, yo la verdad que los felicito de corazón, porque son un equipo a ellos, al equipo técnico, a la comisión del capu, que hacen todo lo posible para que este deporte, en las adversidades económicas que tenemos hoy, lo puedan desarrollar plenamente. ¿Cómo te ha tocado vivirla? Porque una cosa es vivirla como funcionaria, otra cosa es vivirla como hincha del Pueblo Unido, pero también de vivirla como mamá, ¿no? Sí, sí, de todas formas lo he vivido, la verdad que la emoción me supera por ahí, porque bueno, uno ve, lo veo desde casa, todos los preparativos, las ilusiones que se viven previas a cada partido, a cada desafío que tienen los chicos de salir a la cancha, lo vivo de todas las maneras, como mamá, como, bueno, ahora funcionaria, y como hincha del capu desde toda mi vida, así que son muchas emociones, y bueno, la verdad que estoy en una etapa de mi vida que se me han dado todas las cosas muy lindas, y las disfruto, porque creo que eso se trata, de disfrutar las cosas que a uno le da la vida en el momento justo. Claudia, nuevamente gracias. Gracias, Fernando, gracias por su atención y llegarse hasta la Tordish. Gracias. Gracias.